hola qué tal mi gente cómo están espero que se encuentren muy bien iniciamos en turquía porque el día de hoy el fenerbahce equipo donde milita el ecuatoriano egner valencia ganó de local dos tantos por uno cabe recordar que el ecuatoriano inició en el banco de suplentes pero ingresó en la segunda parte del encuentro la recuperación del ariete tricolor es muy importante para encarar la doble fecha de eliminatorias frente a brasil y perú con este resultado el fenerbahce se ubica en la posición número 3 con 36 puntos ahora pasemos a méxico donde los ecuatorianos ayrton preciado y jefferson montero destacaron con sus clubes este fin de semana por la liga mx y fueron escogidos en los líderes de la semana de la jornada 2 jefferson montero sobresalió en el 1x1 defensivo en la derrota del querétaro 1x3 ante pumas mientras que el jugador ayrton preciado de santos laguna anotó en la caída de su equipo 3x1 ante toluca debido a algunas bajas por kobe 19 e incluso lesiones el estratega gustavo al faro sigue agregando jugadores a la lista de convocado para eliminatorias michael carcelen y janel corozo fueron llamados a la selección ecuatoriana y serán parte del plantel tricolor así lo dio a conocer la cuenta oficial de la tri en sus redes sociales por otra parte juan zapata presidente del cohe nacional se refirió al aforo que estará permitido para el partido de eliminatorias entre ecuador y brasil en declaraciones zapata manifestó tenemos 45 mil contagios 300% más que hace dos semanas en parte por el pésimo comportamiento de la ciudadanía como no quisiera tener un estadio lleno contra brasil ganar y que vayamos al mundial pero tenemos que tomar medidas restrictivas y responsables gracias a la gente que fue aglomerarse en plena pandemia hoy tendremos una reunión con el alcalde de quito para analizar la realidad de la ciudadanía y seguramente se topará el tema del partido de la tri recordemos que el tema de aforo es competencia de los municipios no del cohe nacional mientras tanto el joven y talentoso alexander alvarado regresa a jugar en liga pro 2022 liga de quito anunció su contratación en redes sociales mediante un comunicado oficial alvarado llega por una temporada con opción de compra para finalizar el 9 de octubre sigue sumando elementos para esta temporada 2022 y confirmó la llegada de newton williams el delantero panameño arriba ecuador tras su paso por el club deportivo del este de su país y palmeira sub 20 bueno amigos si te gustó el vídeo dale like y suscríbete y conmigo hasta la próxima